...pues Guillermo es el papá de Pocoyo. Nos va a contar un poco el proceso creativo de este personaje. Recordaros simplemente que Guillermo, con este personaje y con otros que ha creado y que ha dirigido, tiene un montón de premios, entre ellos un BAFTA. Lo que me llevó a dedicarme a esto de la animación es que yo de pequeño dibujaba. Y de repente, por el 92 o por ahí, salió el show de René Stimpy. Y de repente, ostras, ¿qué es esto? Flipante, yo quiero hacer eso. El primer proyecto, pues, estudié en Inglaterra, en el Bournemouth Institute se llama. Y hice allí un corto. Porque el primer proyecto es coger un libro de matemáticas y ir dibujando ahí, hoja por hoja. Pues, no sé, el corto que hice para la escuela y luego me hacía cortos en Flash, ¿no? Y luego, lo siguiente, así, trabajo, trabajo en Cartoon Network España. Ahora mismo, estamos en un proyecto secretísimo, con Lightbox, que mezcla mucho esto, el 2D y el 3D. Y creo que puede ser algo muy original. Y luego, con otro proyecto también, con Disney. Pues, yo, el futuro de esta industria en España, entiendo, lo veo cada vez mejor. Pues, sí es cierto que competimos en inferioridad de condiciones con el resto de los europeos, porque no tenemos las desgrabaciones fiscales. No ayudas de, toma dinero y tíralo a lo que quieras con él, sino desgrabaciones. Pero, bueno, aún así, yo he visto una evolución brutal desde cuando llegué en el 99 o por ahí, que era todo un poco casposillo. Y la verdad es que ha evolucionado artísticamente y mucho, la industria. Yo lo que disfruto es cuando veo alumnos apasionados, ¿no? Que es lo que le pasa a mí. Que dices, joder, es increíble que me pueda dedicar a esto. Es increíble que esté haciendo animación, ¿no? Cuando ves eso, pues es algo que comparto con los alumnos, que pasaba a mí y de vez en cuando me sigue pasando. Pues, eso es lo mejor, ¿no?